Hoy es 5 de septiembre, así que ya saben lo que significa. Feliz cumpleaños a la hija de Vico C. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Ese chiste es patrocinado por todos los señores mayores de 30 años con quienes escribimos este noticiero. Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Inicio complejo. Clase en línea sufrió en su primer programa. ¿Amenazas en el fútbol? El árbitro Muentes quiso explicar los problemas del arbitraje. Inicia la preparación física a los metropolitanos, así como aquí les manda. No hay nada como tener un programa en vivo. Si no, pregúntenle a Jorge Glass. El ex vice inició ayer su nuevo programa. Y bueno, aparte de que tuvo una hora de ponderación metafísica argumentativa, tuvo algunos inconvenientes al inicio. Claro, es más difícil transmitir en vivo cuando no cuentas con presupuesto de Sabatina, sino con un flaco que tuvo que aprender a manejar OBS anoche. En todo caso, mucha suerte al nuevo streamer. Y ahora hablamos de fútbol. Después de un polémico fin de semana, el presidente de la comisión de árbitros, Luis Muentes, fue al programa de Charlie el Gigante a explicar algo sobre los árbitros y las polémicas. Digo algo porque lo escuché y sigo sin entender, pero a ver si ustedes tienen mejor suerte. Luis, por tercera vez, ¿por quién son amenazados? Por gente externa, que se hacen pasar como externo, porque yo no creo que sean externos. Sí, bueno, hay amenazas en el fútbol. Ahora, ¿por qué? ¿Será por pasión? Sí, seguramente es eso. La pasión desmedida no debe tener nada que ver con el hecho de que ciertas apps de pronósticos deportivos te permiten prever hasta las tarjetas y expulsiones que hay. Seguro no tiene nada que ver con eso. Y aquí les mandó a hacer ejercicio. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya había dicho que estaba harto de que los metropolitanos tengan más panza que él. Pero los metropolitanos tienen más barriga que yo. Bueno, ya sabemos que lo que Aquiles dice, aquí les hace. Así es como mandó a ejercitar a los metropolitanos y a que algún acomedido graba un video. De verdad, solo faltó que el alcalde vaya con un megáfono. Pero no me crean a mí, véanlo ustedes mismos. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video. Así como interactúen con todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden que la vida merece ser vivida y disfrutada. Solo vamos a transitar este mundo una vez. Así que hay que pasarla bien y quizás hasta cantar. Así como este gatito. ¿Cómo se llama? Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.